por intentar salvar la vida de una persona perdió cuatro dedos de su mano derecha y si tuviera que hacerlo de nuevo con gusto lo haría así lo dijo el bombero voluntario carlos aguilar en la bienvenida que le dieron sus compañeros y la población jalapaneca a continuación los detalles nosotros agradecemos a un gran ser humano que le buscara por salvar a alguien que no conocía yo quiero agradecer infinitamente a los familiares a la persona que estamos al igual que nunca entonces si se pueden poner te pido por el nombre un aplauso por favor también muchas gracias a quienes la compañía número 44 44 por perdón le presenta el más sentido pesante pero tenemos presente que en ese momento de angustia alguien estuvo ahí presente y jamás olvidaremos que en la manera posible que el compañero bombero que vamos a estar con el hogar Hernández lo ayudó para que este señor pudiese ser destacado en ese momento quiero presentar como director un agradecimiento especial a todos los medios de comunicación que de una u otra forma han estado presentes de la salud de nuestros compañeros en el comité en el comité fuerza activa y junta de oficiales presenta a nuestro compañero Carlos y a su familia ese agradecimiento sincero porque actos como estos nos hacen seguir adelante hallaremos ante la adversidad aunque el peligro está al frente es grande la vista de todos aquellos bomberos que de una u otra manera han enfrentado su vida para salvar a muchos que ni conocemos aproximadamente 10.000 bomberos a nivel nacional y los convertimos a nivel centroamericano la mejor institución de socorro que existe en este continente de centroamericana a una abierta a todos de una manera especial nosotros coanimamos para que en la manera de lo posible tuvieran un vehículo todos los días para que fuera mavera quiero agradecer a aquellos que se ofrecieron en todo momento para poder trasladar a la familia al hospital del X719 al inicio de este suceso que se ofrecieron los reporteros pues tomaron dichas pero yo se lo dije a alguien una persona que yo quería llamarle él me llamó en cierta ocasión cuando yo estaba en mi tratamiento en el hospital de Guatemala este compañero se llama Rudy mi respeto es para él ya que él fue uno con César Pela los que me trabajaron de la unidad de municipales la sexualidad 1057 uno que sin debía palabra me expresó y me dijo no tengas pena papayito vos sabes que en estas situaciones hemos estado vas consciente si le dije yo me quité el reloj el pino y me canalizó César Pela me llevó directamente al hospital nacional es una breve reseña de mi accidente pero también el hospital nacional como le digo a mi señor padre aquí presente también a mi madre a mi hermana y a mis dos hermanos que yo ni sé ni cómo ni cómo fue que todos mis hermanos hoy si son hermanos bomberos acudieron al hospital nacional me recuerdo bien también que en emergencia estaba mi compañero mi compañero que no únicamente es mi compañero es mi hermano mi más hermano y también la compañera Jenny que ella estuvo conmigo y me expresó varias palabras las cuales no las puedo olvidar directamente ven y me dijo mira Tato te van a vendar tus quemaduras directamente a la emergencia del Ix donde ya hablamos con el doctor también mi compañero Álvaro Aguirre estaba en la emergencia para no cansarlos tanto a todos todititos no recuerdo quienes estuvieron cuando me sacaron en la camilla y me ingresaron a la ambulancia del Ix a todos ellos pero me recuerdo también que a varios no recuerdo bien pero varios de mis compañeros estuvieron ahí otra persona importante que es una de las nuevas adquisiciones de acá de la 44 compañía es mi compañero Otoniel que yo a mis compañeros de sala les contaba que yo tengo tengo un par de lentes que él me regaló ¿por qué digo esto? porque con él yo me he llevado bastante igual con los demás por eso les digo a todos ustedes hermanos hermanos y más que hermanos de la fuerza activa también a la junta de oficiales al director José Tellez que él también es director pero es como amigo también al comité les doy gracias muchas gracias por este reseguimiento pero como yo le dije a alguien y lo vuelvo a repetir yo no soy héroe únicamente disculpando acá a la esposa que Dios tenga a su santo seno yo soy un ángel un ángel que Dios mandó para servirle al prójimo y vuelvo a repetir yo nomás componiéndome de mis quemaduras volveré aquí a esta 44 donde yo le dije a dos compañeros que yo no quiero que me miren como un minusválido yo quiero que me tomen como siete como alguien que todos son las cosas gracias y siempre sigue naciendo hermano así nos caracterizamos todos los pueden existir diferencias de cualquier tipo pero acá dejamos las discordias porque dependemos uno de otro yo siempre se los he inculcado a mis compañeros bomberos no puede haber discordia dentro del grupo porque al momento de hacer un rescate de un barranco un enemigo no puede estar dando cuerda para poder descender y los invito a ello yo les decía yo voy a voy para afuera pero inculquen eso que la armonía debe prevalecer y ante las situaciones adversas apoyemos a nuestros hermanos bomberos muchas gracias muchas gracias a todos y leo con la palabra algo voy a invitar a todos que se puedan poner de pie que seas tú el que provea lo económico señor y que nunca parte el pan en la mesa de esta familia te pedimos que lo protejas que lo ayudes señor psicológicamente física y emocionalmente también para que pronto pueda estar recuperado totalmente y a todos los miembros de esta institución te pedimos que nos cuides nosotros y nos defiendan que por favor tu sangre preciosa nos cura en cualquier situación y en cualquier adversidad ayuda a todos los presentes para que reconozcamos que Jehová es Dios que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te agradecemos y te pedimos todo Amén de estar aquí para ayudar a nuestras familias y le agradezco mucho a usted y también a todos los compañeros que se desacompañen y creando de Tiga y por Tareza también nosotros somos familia y le agradezco mucho que las partes de mi casa estén libretas y cualquier que nos cuides le agradezcamos todo nuestro corazón gracias señor te damos en esta oportunidad por el privilegio total de acercarnos a nuestro centro que te agradecemos por permitirnos estar compartiendo hoy con Carlos con su camino ha sido un proceso difícil pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de la vida te agradecemos porque tú has quedado cada uno de nuestros pasos en esta institución somos invitadores porque estamos seguros que debemos amarnos a todos nacionales de Ix porque se portaron de maravilloso mi hermano lo que dejo muchas amistades le estamos viendo que Dios es grande ha hecho un gran milagro con mi hermano porque está aquí con nosotros les agradecemos grandemente a todos no podemos decir no porque realmente el pueblo lo ha dicho lo hemos dicho en redes en todo momento como nosotros han estado y Dios ha hecho ese gran milagro que lo tenemos de hoy muchas gracias a todos no podemos decir nombres pero estamos bien agradecidos gracias a todos a la Junta de Oficiales porque nos han apoyado en todo momento muchas gracias para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net y la Junta de Oficiales y la Junta de Oficiales